Como podemos ver en el gráfico semanal adjunto de los títulos de ACS, el precio presenta una impecable recta directriz bajista con más de 4 puntos de tangencia que le ha impedido hasta el día de hoy cualquier recuperación sostenida de los precios. Sin embargo, en la sesión de este miércoles y tras las fuertes subidas, tenemos el precio asomando la cabeza por encima de esta resistencia. Si bien es cierto que el movimiento de superación de resistencias parece inminente, debemos saber que la confirmación la tendremos sólo cuando este salta y confirme por encima del último máximo decreciente, esto es, los máximos de junio en los 29,10 euros. De confirmarse, cabe apostar por el inicio de un nuevo gran impulso alcista con objetivo de máximos históricos en los 32 euros.